Hoy, 15 de septiembre de 2020, empiezan las clases en Canarias. Más de 160.000 niños y niñas de todas las islas han acudido a sus centros educativos. Han sido recibidos por sus profesores, por sus maestros y maestras, por sus compañeros. Y han llegado a los centros con la alegría en el rostro, tapado por una mascarilla obligada, pero con la ilusión de poder reencontrarse con sus compañeros de aula. Antes, cuando hacíamos el recorrido, le preguntábamos a los niños desde la puerta si estaban contentos por comenzar las clases, que levantaran la mano y lo hicieron todos y todas ellas. La educación es un derecho, es un derecho de quienes la reciben. Y por tanto, que hoy podamos comenzar las clases en Canarias es una muy buena noticia. Hace exactamente un año, en un curso que creíamos iba a ser normal, el año 2019-2020, estábamos en Lanzarote y me dirigí a los medios de comunicación y decía que en aquella ocasión y a aquella hora había normalidad en los centros educativos de Canarias, excepto en uno, recuerdo que era la isla de La Graciosa donde hubo algunas dificultades. A esta hora, hoy, en el comienzo de un curso que no es normal, que es excepcional, el curso 2020-2021, hay normalidad en los centros educativos de Canarias, excepto en uno, en la isla de Tenerife donde no han podido empezar las clases. Qué curiosa similitud, ante un año normal y otro excepcional, los datos son los mismos. Se está haciendo un impro esfuerzo, un magnífico esfuerzo, quiero agradecerlo a la comunidad educativa canaria, a los equipos directivos, a las madres, a los padres, a los docentes, al personal no docente, porque en una época donde todo ha cambiado, se ha apostado por la educación. Tenemos que tener generaciones formadas. La presencialidad es fundamental, no solamente para recibir el aprendizaje y crecer como persona, sino también para aprender a convivir en solidaridad y superando los problemas, sabiendo que formamos parte de una sociedad. Y cada aula, con 20, 20 y pico chicos, es también una pequeña sociedad donde unos se ayudan a los otros. Que los que durante un tiempo fueron edificios sin vida, hoy recobran su ilusión. Estamos por inaugurado el curso escolar 2020-2021 y gracias por su presencia en este acto.